O cada vez que voy a salir de mi casa me encuentro mal, o hacía algo, o mi vida se había acabado. Celia, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, pero todo bien. Te iba justo a preguntar eso, no te preocupes igual. Después al final de la entrevista te voy a preguntar si estuviste cómoda y me decís si los nervios te duraron o se te fueron en algún momento de la entrevista. Vale, vale. Contanos si querés, presentate, contanos cómo te llamás, quién sos básicamente, edad... Vale, mi nombre es Celia Molina y tengo 20 años. Y nada, me presentaría como una chica normal, lo único que he padecido un trastorno, que realmente sufren millones de personas en todo el mundo, pero que es cierto que no es tan conocido como me pensaba. Bueno, ahora que me diste el pie, lo digo, ese trastorno justamente es la agorafobia y me pasó esta semana de estar contándole a conocidos míos, voy a hacer un video sobre este, sobre este tema, y creo que 1 sobre 10 conocía de qué se trataba la agorafobia. Sí. Entonces eso me dio como el puntapié. Bueno, está buenísimo que hagamos esta entrevista como para concientizar y difundir más sobre el tema. ¿Cómo lo definirías vos? El término literal, que es lo que más me llamó la atención, que es ágora y fobia. Ágora es una plaza pública con mucha gente, es un término de la antigua Grecia, y fobia es un miedo intenso a algo, una fobia muy intensa. Entonces, literalmente sería como el miedo a las plazas públicas, pero un término más patológico sería un trastorno de la ansiedad que se caracteriza por un miedo muy intenso, y es un miedo irracional completamente, a los espacios públicos llenos de gente que no tienen unos límites definidos. Eso quiere decir que tú no puedes localizar las salidas ni localizar las entradas. Y eso lo que hace es que tú tengas miedo a no poder escapar ante una situación como, por ejemplo, que te dé un ataque de pánico, que te dé un ataque cardíaco, o perder el control de tu cuerpo. Te sientes completamente atrapado y en peligro. ¿Sería como lo contrario a la claustrofobia? Sí, es precisamente lo contrario a la claustrofobia, sí. Por ejemplo, ¿esto te podría llegar a pasar estando en un shopping? Sí, es lo más común. De hecho, hasta hace poco no era capaz de hacer una compra en un supermercado. Entraba y a los tres minutos volvía a salir otra vez a la calle, y luego yo volvía a intentar entrar, llegaba quizá un poco más lejos, y tenía que volver a salir otra vez. Era incapaz de coger siquiera un producto de la estantería. Cuando vos decís era incapaz, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sentís cuando de pronto ingresás al super? Lo primero, los estímulos tanto luminosos como ruidosos. Lo primero sobre todo es la luz. Sientes que te ciegas, que te cuesta ver, te cuesta leer las cosas, y luego empiezas a notar un mareo muy intenso. Pierdes el control de tu cuerpo. Es lo que se conoce como desrealización. Es decir, lo que tú estás viendo con tus propios ojos no te parece real. Te parece como una fantasía, como si te sacaran de tu propio cuerpo y lo vieras todo desde un segundo plano, que esto sería la despersonalización. Y luego empiezas a escuchar los ruidos mucho más fuertes, empiezas a tambalearte, sientes que no puedes respirar, sientes básicamente que tienes que salir de ahí cuanto antes. Esto es como lo que estás describiendo a mí me suena como también a un ataque medio como de ansiedad, ¿no? Como de pánico. Sí, no es lo mismo un ataque de ansiedad que un ataque de pánico en sí. Un ataque de pánico siempre es como que te descontrola muchísimo más que un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad en sí es más la dificultad para respirar. Empiezas a hiperventilar, te sudan las manos, tienes taquicardia, pero un ataque de pánico es mucho más intenso. Y es donde tienes los pensamientos intrusivos. Ese tipo de pensamientos de me voy a marear, me voy a morir, voy a perder el control, toda la gente me va a mirar, voy a hacer un escándalo. Y entonces en ese momento incluso en un ataque de pánico a mí me ha llegado a pasar que se me han dormido los brazos y las piernas. Lo cual se torna como hiper peligroso, capaz una actividad que es una actividad de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo vos decías ir al supermercado. Sí, sí. ¿Te ha pasado de, debido a esto, encontrarte en una situación peligrosa para vos? No, nunca. La agorafobia nunca me ha puesto en peligro. Ok. Es más, lo que ha hecho, a mi punto de vista, ha sido evitarme posibles peligros. Toda tu vida se ve afectada con ese trastorno. Dejas de quedar con tus amigos, incluso se enfadan contigo porque no entienden lo que te pasa. Y yo empecé a ponerles excusas. Empecé a decirles, es que no me apetece salir, es que me encuentro mal, es que hoy voy a salir con mis padres y no voy a poder. Y al final me quedé totalmente sola en casa. Mi familia también, bueno, yo solo tengo mis padres, soy hija única, pero les costaba mucho entenderlo. Lo que me pasaba. Te incapacita por completo. Pero nunca me ha puesto en peligro. Cuando empezás a buscar definiciones sobre la agorafobia, inclusive en esta charla que estamos teniendo, hay como una definición que surge, que no la dijiste vos con las mismas palabras, pero como que medio que la describiste, que es el miedo al miedo. El miedo al miedo, sí. Es como miedo a que pueda llegar a pasar algo, no a que algo esté pasando. Exactamente. En la agorafobia no hay un peligro real, porque realmente tú vas al supermercado, vas a la plaza de tu pueblo y hay gente, pero tú no le tienes miedo a la gente, ni le tienes miedo a la plaza. Tú lo que tienes miedo es a volver a sentir esa sensación de pánico o esa sensación intensa de miedo. Lo que tienes, tienes pánico a volver a perder el control. Pero no tienes miedo de lo que es la calle en sí. La calle no te asusta. Te asusta perder el control y volver otra vez a sentir el mismo miedo intenso de siempre. Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que notaste o qué fue lo primero que notaste que te disparó como una alarma? Bueno, yo con 12 años solamente ya empecé a notar síntomas de ansiedad. Sudoración en las manos, dificultad para respirar, pero tomaba unas pastillas naturales de valeriana y simplemente con eso estaba todo bien. El punto clave en mi vida fue cuando pasé del colegio al instituto, que yo estaba en primero de la ESO y una tarde yo acabé de comer e iba camino al instituto porque tenía clases. Y entonces empecé de repente a acelerarme porque vi por el reloj de la farmacia que llegaba tarde y empecé cada vez a correr más y eso me llevó a un dolor de estómago muy fuerte, me costaba respirar. Y en ese momento dejé de escuchar, no escuchaba absolutamente nada, lo escuchaba todo como muy lejano y empecé a dejar de ver. Yo sabía que era cuestión de minutos perder la conciencia, desmayarme. Entonces en ese momento me iba chocando con la gente, cruzaba mal la calle, los coches me pitaban porque no sabía ni siquiera dónde estaba. Y al final conseguí llegar al instituto y en el instituto cuando me vieron me sentaron en una silla, me tumbaron y estuve dos horas tirada en el suelo sin poder levantarme y sin poder moverme porque los músculos ni siquiera me respondían. Bueno y en ese momento fue cuando me di cuenta de que algo me estaba pasando porque yo ya llevaba muchos meses que había perdido mucho peso, que no comía, que vomitaba cada día porque me levantaba con una angustia enorme. Perdí 12 kilos en dos meses solamente y después de ese incidente me llevaron al médico y el médico me tomó la atención, me obscultó y me dijo que había sido un corte de digestión y no le dio importancia. Y me mandó a casa tres días de reposo y cuando yo vuelvo otra vez a hacer mi vida normal después de esos tres días de reposo me doy cuenta de que no puedo estarme en clase. Que entro en clase y a los cinco minutos levanto la mano y le digo a la profesora me encuentro mal, necesito salir del aula. Y en ese momento viene mi padre a recogerme y estos episodios se van repitiendo cada día, cada día y cada día se repiten hasta el punto en el que yo tengo que dejar de asistir a clase, tengo que dejar de estudiar porque no podía ir. Y aquí empezaron las pruebas médicas, muchas pruebas médicas, radiografías, líquidos de contraste, pruebas para la intolerancia al gluten, a la lactosa y todas, todas las pruebas salían genial. Me decían los médicos, es que no comprendemos lo que te pasa. Y entonces ya fue cuando yo fui a quedar con una amiga, salgo a la calle, mi padre me deja con el coche allí y yo voy hacia el banco al que habíamos quedado. Y entonces en ese momento siento que los edificios se me empiezan a caer encima, que todo se empieza a doblar. Fue la primera y la única ilusión óptica, la única alucinación que he tenido en mi vida. Notaba que el campanario de la iglesia se me caía encima y que todo se estrechaba y yo estaba como en medio atrapada. Y entonces en ese momento llamé a mi padre y le digo venme a buscar porque no sé qué me está pasando pero no me encuentro bien. Me monté en el coche y le dije a mi padre creo que tengo miedo a salir. Le digo creo que tengo miedo de la calle y en ese momento fue cuando yo tomé conciencia. Aparte lo describiste perfectamente cuando se lo dijiste a tu papá porque es literalmente eso, es como el miedo a estar en un lugar abierto. A partir de ahí, cuando vos le dijiste eso y como empezaste a entender de qué se trataba y pudiste como llevarlo a palabras, ¿qué hiciste a continuación? Lo primero fue acudir al médico de cabecera después de haber pasado por muchos, pero conseguí una de confianza y le expliqué. Le digo cada vez que voy a salir de mi casa me encuentro mal, cuando sé que tengo que salir de casa me empiezo a encontrar mal, no puedo estarme en un supermercado y le empecé a explicar. Y entonces directamente ella me derivó al psiquiatra. Y en el psiquiatra fue cuando me diagnosticó el trastorno oficial es trastorno de ansiedad generalizado con agorafobia. Y entonces en ese momento la psiquiatra es la que me dice, tienes que medicarte porque como no te mediques no vas a poder salir de esta. Y yo al principio me negué porque mis padres y yo estábamos en contra de la medicación psiquiátrica porque era muy fuerte, yo era muy joven, era menor de edad también en ese entonces. Y me negué a tomar medicación. Hasta el punto en el que me di cuenta de que o hacía algo o mi vida se había acabado. Y realmente la medicación ha sido lo que a mí me ha hecho salir a flote. Hoy en día entonces no enfrentás estos problemas, hoy en día llevas una vida digamos normal, podés salir a la calle, podés ir al instituto, a donde haya que ir. Bueno, lo correcto sería decir que puedo llevar una vida normal, porque ahora puedo ir a los supermercados, puedo hacer la compra, puedo salir con mis amigos, ir al instituto, a donde sea. Claro. El problema es que siempre te quedan restos y a mí me siguen quedando a día de hoy. Hay veces que entro a un supermercado y hay veces que incluso tengo que volver a salir y volver a entrar otra vez. ¿Se conoce el origen que puede despertar la agorafobia en las personas? Sí, el origen normalmente suele ser de tipo ambiental, es lo más común. Ambiental quiero decir el ambiente en el que tú creces. Unos padres muy protectores, una familia muy restrictiva, una persona con un carácter muy autoexigente, muy perfeccionista, te preocupas en exceso. Pero digamos que el ambiente, el nido en el que tú creces es uno de los principales detonantes. Luego también está la genética. Si hay antecedentes en tu familia de gente con ansiedad, con depresión, con otros trastornos mentales y por supuesto está ya el tema de las vivencias personales. En mi caso lo que desencadenó la agorafobia fue el desmayo tan fuerte que tuve, porque yo tenía miedo de salir a la calle y de volver a desmayarme otra vez. Entonces si has tenido un hecho traumático en tu vida, la mayor parte de la gente que padece agorafobia es porque ha tenido un hecho traumático fuera de casa, en la calle. Entonces encuentran su lugar seguro en casa. Vos decías recién que la agorafobia no te ha llevado a una situación de peligro. Pero ¿qué es lo más extremo que te ha pasado a vos o que vos has hecho a raíz de la agorafobia? Es decir, has estado mucho tiempo encerrado en tu casa, sin salir, ¿cuánto tiempo fue? Sí, estuve mucho tiempo encerrada en casa, mucho. No sé si puedo decir un año. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo me iba exponiendo poco a poco, porque esta enfermedad lo que tiene es que cuanto más tiempo pasas evitando el miedo, más grande se hace el miedo. Es decir, cuanto tú más tiempo pasas sin, por ejemplo, ir al supermercado, más te va a costar luego poder ir a un supermercado. Entonces esto se conoce como conductas de evitación. La persona que padece la fobia evita exponerse al miedo. Y la situación más extrema en la que me he llegado a encontrar ha sido estar en un hipermercado con mis padres y empezar a perder el control. Y coger a mi padre de aquí de la camisa y empezar a tirarle así de la manga hasta el punto de darle de sí la camisa y empezar yo también a arañarme. Yo me arañaba a mí misma en la espalda, en los brazos, porque necesitas un estímulo externo para poder despertar, para poder desconectar de tu cabeza necesitas estímulos externos. Y lo que yo hacía era arañarme, por ejemplo. Es como una suerte de necesitar otro estímulo que te saque un poco, que te corra la cabeza de ese lugar de miedo en el que estás, ¿no? Como de sentir algo real, quizás. ¿Te hace bien a vos contar todo esto de qué se trata la agorafobia? ¿En qué momento como que pasaste de, porque antes me decías, me daba como un poco de vergüenza que no me creyera, no me daba miedo de esto, entonces mentía. Pero en algún momento vos empezaste a hablar del tema con mucha honestidad, de hecho yo vi tu canal de YouTube, que lo voy a dejar en la descripción. Y vos contás todo esto, aparte con una claridad, que creo que nunca me lo han explicado tan claro. ¿En qué momento como sentiste ese quiebre? Cuando lo perdí todo. Cuando perdí a mis amigos, se enfadaron conmigo, no quisieron volver a quedar conmigo, ni a saber nada de mí. Empecé a perder a la gente, en mi familia aumentaron las discusiones, aumentó el mal ambiente. Y cuando me di cuenta de que el momento más feliz o más placentero de mi vida era cuando estaba dormida. Porque era cuando no sentía absolutamente nada, era como estar muerta. Entonces llegó un punto de mi vida en el que yo me quería morir y me quise morir. Y fue en ese momento cuando dije, o te levantas ya o te acabas de hundir. Y por eso, en cierto modo, sí que me ayuda muchísimo explicar esto. Sobre todo porque me gusta ayudar a la gente. Y hay millones de personas que están en mi situación y ni siquiera saben que se trata de agorafobia. En los médicos les pueden diagnosticar otras cosas, te empiezan a hacer miles de pruebas, nadie sabe lo que tienes. Hasta que realmente te das cuenta y encuentras el diagnóstico. Yo siempre digo que el primer paso para solucionar un problema es darte cuenta de que tienes un problema. Admitir el problema. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Me gustaría hacer saber a todas aquellas personas que tienen a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un vecino que padece agorafobia. Que por favor, que no les dejen de lado. Que no les tachen de paranoicos, que no les tachen de exagerados. Porque a mí me han tachado muchas veces de exagerada. Me han llegado a decir que era una suerte que yo pudiera estarme en mi casa porque era lo que ellos querían, estarse en su casa jugando a los videojuegos todo el día. Me han llegado a decir que era una persona afortunada. Entonces yo le quiero decir a toda esta gente que conozca a alguien que padece este trastorno, que le apoye y que esté ahí. Y que siempre le pregunte que qué necesita. Que si necesita estar solo, si necesita que le acompañe a salir a la calle. Porque la mayor parte de veces la persona que sufre agorafobia necesita de alguien para salir a la calle. Cuando tú sales solo a la calle el miedo tiende a aumentar. Entonces este básicamente es el mensaje que yo le quiero hacer llegar a la gente. Celia, muchas gracias por haberte sumado. ¿Estuviste, te sentiste cómoda o seguís con nervios? Sigo con nervios pero porque esto ya va en mi ADN. Yo soy una persona siempre muy nerviosa. Pero me he sentido muy cómoda. Ha sido como tener una charla con un amigo realmente. Bueno, muchas gracias. Qué lindo que lo hayas sentido así. Es un poco la idea, ¿no? Que la charla sea súper natural y descontracturada. Ese es mi objetivo cuando hago estas notas. Así que te agradezco por haberte sumado. Te felicito porque la realidad es que sos hiper mega clara para hablar del tema. O sea, realmente yo, bueno, yo ya había visto tus videos. Entonces me imaginé que no ibas a tener problema para hacer la entrevista. Pero tenés una claridad y sos tan buena explicando el tema. Que la verdad es admirable. Muchas gracias. Voy a dejar tus redes sociales en la descripción del video. Y a todos los que nos están mirando, si están viendo el video en YouTube pueden suscribirse. Si lo están viendo en Instagram. Pueden seguirme en Instagram o TikTok o donde sea que lo estén mirando. Sería muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. ¡Mua!